Vamos a sacar la noticia, pero antes de esto vamos a enseñarles a ustedes, por ejemplo, pues cómo se introducían votos CEDA en las urnas sin ningún tipo de control. Vean el siguiente vídeo. Pues esto es un vídeo en exclusiva que tenemos el señor Araujo. Cuéntenos qué pasaba aquí. Esto fue en la audiencia provincial de Cádiz el día 14 de junio, en el momento del escrutinio del voto CERA, que ya hemos demostrado por activo o por pasiva en todos los comicios electorales sucesivos que venimos obteniendo estas pruebas, que en el momento del escrutinio del voto CERA pasan cosas, y pasan cosas raras. Hemos visto el 28M, cómo se introducía en Asturias una caja con 580 votos, no lo decimos nosotros, incluso fue publicado por la prensa. Cuando se introduce esa caja aparece, la metieron dentro de los escrutinios, la Junta Electoral echa a todo el público de la prensa para que nadie vea eso, pero ya era una cuestión que se sabía. El 23J lo mismo pasó en Cantabria, en las catalanas también pasó en Cataluña, y de hecho Jun denunció que había serias irregularidades en el voto del escrutinio CERA. En este momento, amigos, aparecen estas cosas, aparecen votos que no se sabe de dónde. Aquí, si les pido por favor a los compañeros de la organización que nos repitan el vídeo y yo sin el sonido para ir explicando un poco qué es lo que están sacando estos funcionarios electorales, comentar que realmente estos votos y el acta censal y los votos están fuera, esto que está enseñando allí la función electoral está fuera de su sobre. Eso es, ni más ni menos, que el acta censal y dentro está el voto, pero ahí ya se ha roto la cadena de custodia. Otro voto ahí que aparece, otro acta censal, que se rompe la cadena de custodia, no sabemos de dónde vienen esos sobres. Y ese fajo de votos, que ahora son unos poquitos, cuatro, cinco, pero realmente no sabemos de dónde vienen. Esto realmente es inaceptable, no puede ocurrir, como pasó también el 23J en Madrid, que también en una sala clandestina se abrían los votos, se abrían esos sobres y luego ya no se sabe si realmente ese acta censal pertenece a ese voto o no pertenece. A lo mejor ahí pueden ver personas fallecidas o puede pasar cualquier escenario posible. No digo que haya ocurrido, sino que esa posibilidad está, porque al romperse la cadena de custodia se rompe la trazabilidad. Nadie puede garantizar. Si yo le pregunto a la funcionaria, oiga, ¿usted de dónde ha sacado ese sobre? Va a decir, lo he cogido de esa mesa. Bien, ¿y de esa mesa de dónde han llegado? Este es el problema, ¿no? Que son cosas que yo no digo que estén haciendo esto a drede, estos funcionarios electorales, pero no son conscientes que lo que están haciendo realmente es muy grave, es un delito electoral, porque eso es una inobservancia de la electoral. La electoral dice muy claramente cómo debe realizarse el escrutinio del voto CERA y es ni más ni menos que el de la misma forma cuando se cierra la mesa de votación los domingos y se abre la urna y se abre todos y cada uno de los sobres y además se verifica que cada voto efectivamente esté, que se corresponda el acta censal con la provincia de la que se trate. Ahí no se está haciendo nada de eso. Ahí se ha roto ese sobre, como digo, no se puede verificar si está manipulado y esto es lo que tenemos, amigos, un absoluto cachondeo con el tema electoral.